Patricia, que no sé qué es porque le tomé una foto bellísima. Me costó mucho trabajo, pero se la tomé. Qué bonito lo que hace y qué bonito cómo está. ¿Dónde es esa vela? Qué bonita la gente. Anda por ahí. Está por ahí caminando. Ok. Mira, ¿y cómo le terminó de ir a...? Te estabas diciendo algo lindo. Sí, pero te lo dije. No me oíste. No, 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 escúlpame. No, no, escúlpame, escúlpame. Yo interrumpí, yo interrumpí. Ah, no, lo bello era que estás bella y que esto es algo maravilloso lo que estás haciendo y que hay que de verdad tener que crear conciencia a las personas con respecto a los animales, es terrible. Hablando de conciencia, yo todavía no me repongo del viaje a Austin y todas las cosas que pasaron allí. Y hablando de ataque, ataque fue cuando me dio a mí, cuando fuimos, ah, que tú te lo perdiste, Mimi, que nos llevaron a tirar, mi amor. Pero yo va a tirar para allá, ¿para dónde fueron a tirar? Esa suena a otra cosa en Venezuela. En Venezuela es otra cosa. No, no, Jules, quita esa cara. Te juro que no. Nos llevaron a echar, a disparar. No, ahí no había hombre. Ahí no había hombre. Yo le mandé la foto. No había nada. No había nada que fuera macho. Escúchame, yo le mandé la foto de todas nosotras con el rifle y como no vio a Mimi ni dio a Sandra, porque se fueron primero, lo primero que me pregunté es, Jules, ¿y dónde está esto? Yo también la vi, yo también la vi y la foto te dije. Ellas se estaban tirando. Ya estamos tirando. No, está haciendo el fake. No, está haciendo el fake. No, mi amor, no, no. A mí las armas no me gustan y eso de disparar, no, menos. Y al lado de Lucy, ni de vaina. Entonces estaban disparando. Sí. ¿Cómo le fue? Hay una tiradera fastidiosa, mi amor. Voy a agarrar una cosa para disparar. O sea, tú me dirás. No, sí es divertido, es chévere, es tratar de darle al disco que lanzó. Y obviamente hay una que sí le dio, porque es una machorra, que es la Niné. Y Niné agarró y fue la cuestión y no sé qué, y para acá le dio. Sí le dio, tiene buena oportunidad. Bueno, y está casada con un policía, ¿no? Bueno, por eso. Algo tiene que haberle enseñado, ¿no? Claro. Como el policía ese con el que se va a casar Niné, no tiene ni dónde caerse muerto, pues más vale que le enseñe ahí a disparar. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Definitivamente que ustedes, yo no sé qué es la que, o sea, no deberían irse de viaje más nunca, porque cada vez que hay un viaje, no me pasa nada. No, ni de eso. Así que me hacen un favor. Discúlpame, pero estás un poquito tarde con las noticias, porque nos vamos para Vancouver. Ah, eso no tiene sentido. Invita a Lucelva, imagínate. Lucelva está invitando. Que encima eso no tiene donde caerse de muerto, supuestamente. Lucelva es la que está haciendo la invitación. Pero yo no digo mentira. Y, este, ¿cómo va a ir Mimí? Pero, ¿qué le pasa a Lucelva? Mi amor, ¿qué le pasa? Que yo la descubrí, le metí un detective, averigüé que no tiene un dólar, tiene 40 mil demandas, una de 300, 800, 900, está en la calle. Entonces, encima inventa para tapar eso. Yo no sé dónde sacó la plata, que un viaje invitándonos a nosotras. Yo soy la que pago, mi amor, pero para ver cómo va a ser Lucy para pagar con todas las deudas que tiene. Por favor. Que a quien habrá estafado esta vez para ir a llevar la manicomia. Y yo la voy a denunciar. Bueno. Yo la voy a... Yo se lo voy a demostrar a ustedes. La próxima vez que nos veamos llevo los papeles. Porque yo no... Yo estoy exagerada. Sí, sí, yo quiero... Pero yo mentirosa no soy. Tú me conoces de toda la vida. Creo que yo no soy. Mi pingües. T Yo no soy. ¡Gracias!